Entre Cuerdas y Timbales Y hoy tenemos un invitado de lujo Bueno, una agrupación de lujo Es una agrupación joven que está sonando Y que está rompiéndola tremendamente Y pues bueno, ya estamos con ellos Ya estamos con ellos en línea Estamos totalmente en vivo, amigos Para que nos apoyen compartiendo Conectense, amigos, ¿por qué? Porque tenemos a Mike y su musical sonora Y pues bueno, ya estamos en línea Y pues bueno, vamos a saludarlos Vamos a saludar a nuestros amigos De Mike y su musical sonora ¿Qué tal amigo Gaby? Muchas gracias, muchas gracias por el espacio Mi amigo Gaby Saludos hasta el bello puerto de Acapulco Muchas gracias por el espacio Que nos brindas entre Cuerdas y Timbales Muy bien, claro que sí Muy buenas tardes Gracias por la invitación Aquí para estar contigo En esta entrevista Y pues saludamos con mucho cariño También a la gente bonita Que nos está viendo en este momento Así es Y pues bueno, pues La entrevista pasada la hicimos Mi querido Lugo La hicimos por vía telefónica Pero bueno, hoy se presentó la oportunidad De poder hacerla ya en vivo Y a todo color Con la bellísima Dinora también Y pues contigo, mi brother Ya para que la gente los vea Y pues bueno, lo importante es De que platiquemos un rato Acerca de la agrupación Acerca de ustedes también Y pues bueno, también la gente Quiere saber un poco, un poco De ustedes, un poco de la historia De May y su musical sonora Cómo inició la agrupación Y pues bueno, vamos a estar platicando En este tiempo que nos vamos a dar Para que la gente conozca más De la agrupación Y pues bueno ¿Qué te parece mi querido May? Mi querida Dinora Oye, qué bellos están hoy Qué guapos, brother ¿O será la luz? No, no creo Nosotros siempre Muy bien, muy bien Gracias Gracias Sí, no, y la gente ya se está conectando Y pues muchas gracias Amigos por ver Por ver esta transmisión Totalmente en vivo ¿Y qué creen? Súbanle, súbanle Porque tenemos a Mike Y su musical sonora Muy bien Y pues bueno Son parte Yo creo que son Son parte fundamental Del crecimiento también De la agrupación Los fans Porque a través de ellos Ellos comparten Ellos dan a conocer La música que a ellos les gusta La agrupación que sigue Y pues bueno La dan a conocer A otras personas Y eso también es parte Fundamental Los fans Estar al pendiente Del material Que las agrupaciones Están realizando Y pues qué mejor Que Musical Sonora Pues tenga Grandes seguidores Que estén compartiendo Su música ¿Verdad mi querido Lugo? Sí, así es mi amigo Este, Gaby Nosotros siempre estamos Al pendiente De los comentarios Este, y gracias A todo este público Que se toma Que se toma su tiempo Para compartir Nuestra música Nuestros videos Y pues aprovechando el espacio Hablando de ellos Queremos aprovechar el espacio Amigo Gaby Para mandar un saludo A los que nos escribieron Cuando compartimos la publicación De la entrevista Por acá este Los anotamos Para Lupe Nieto En Nueva York En especial para Para ella Para nuestra amiga Lupe Nieto En Nueva York Y toda la gente hermosa También de Chacalapa Guerrero Que vamos a estar muy pronto Si Dios lo permite Y se compone esto De la De la pandemia Pues si Dios quiere Vamos a estar muy pronto Allá en Chacalapa Guerrero Para el mes de noviembre Si Si este Si ya todo se compone Mi amigo Gaby También para Peter García A la gente hermosa De Yucuiti En Tlaxiaco Oaxaca Para Guadalupe Miramar Para Ángeles Palacio En Acatepeta Guerrero Para Yuli Quiroz En Ciudad de México Para la profesora Sonia Que siempre también está Al pendiente Y toda la gente hermosa De San Luis Acatlán Guerrero Para Cielo Farías Para este Para nuestro amigo Guille En Santa María Acatepeta Oaxaca Y para Maxi Medina En Oaxaca También que están Al pendiente De la página De Maíz Musical Sonora Perfecto Si si claro Y pues bueno Este también les mandamos Un saludote Desde acá Desde Entre Cuerdas Y Timbales Ahora vamos a entrar En materia Vamos a entrar A lo que también El público También el público De Maíz Y su musical sonora Están al pendiente Si quieren saber Un poquito más De la agrupación La agrupación Cuando nace Mike Cuando nace Cuando es que ustedes Deciden Realizar la agrupación Por qué Y este ¿Cómo es que inicia La agrupación De Mike Y su musical sonora Amigo Gabi Pues la agrupación Inició Este En el mes De diciembre Este El 2016 2016 En diciembre Y este Y nuestra primera Tocada Fue en Santiago Camiltepec Oaxaca Nuestro primer evento Este Que gracias A mi padre A Promociones Lugo Que este Nos abrió las puertas Y pues este Tuvimos la dicha De este De ahí Acomodarnos Y Y ahí este Empezamos a tocar En varios eventos Que Que Promociones Lugo Este Organiza eventos Y pues Y pues así Nos fuimos acomodando Amigo Gabi Porque nosotros Siempre también Hemos andado En esto de la música De los bailes Y pues Aquí a De Inora Siempre le ha gustado Cantar Y pues Decidimos realizar Este proyecto Que gracias Gracias a Dios Este Ha resultado Muy bien Vamos para tres años Y Y si Dios quiere En diciembre Cumpliremos cuatro años Y a pesar de poco tiempo Pues Estamos bien agradecidos Con el público Porque pues Ya este Ya nos conocen Por ahí en varios lugares Amigo Gabi Ah mira O sea O sea Es una agrupación joven Que está alcanzando El éxito muy rápido Y pues bueno No 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 todos los grupos Pueden alcanzar El gusto de la gente Muy rápido Pero bueno Como lo están llevando Ustedes Como lo están Como están llevando Esta aceptación De la agrupación En tan poco tiempo A lo que ustedes Están comentando Es muy poco tiempo Son tres años Este Pues la verdad Amigo Gabi No ha sido No ha sido nada fácil Para nosotros Este Estar En este ambiente Pero Gracias a Dios Con la ayuda De nuestros padres Este Hemos salido adelante Este Hemos sacrificado Tantas cosas También Nos hemos comprometidos En sacar De esta agrupación Muy bien Y donde nuestro público Y donde nuestro público Claro Y pues bueno Eso también es parte Del éxito Este Tener en mente Que el El artista Tiene que dar lo mejor Lo mejor Siempre dar lo mejor Y déjenme decirle Amigos Para los que no conocen A un Este A la agrupación De Mike Y su musical sonora O los que ya la conocen Pero no saben un poquito De la estructura De Mike Y su musical sonora Mike Y Dinora Son esposos Es un matrimonio Y este Y tienen un Un hijo ¿Verdad? Tienen un hijo Claro que sí Hay un muchachito Que conocí Que prácticamente Se la pasó dormido Todo el tiempo Que estuve allá Con ellos Casi no No ha sido mucho Ahorita anda De travieso Jugando Pero bueno Este A ver cuándo Nos va a acompañar Aquí con nosotros Para presentárselo Hemos formado Esta agrupación Con mucho amor Y entregarlo mejor Para nosotros Para nuestro público Y pues gracias a Mike Este Él también es Alguien que Siempre ha puesto Este Ha dado Todo Para que esta agrupación Siga adelante Porque él es el que pone todo ¿No? Él es el que aporta Las ideas Y pues nosotros Somos los que También Este Tenemos que obedecer ¿No? Porque al igual Como él a veces me dice Tienes que aprenderte Esta canción Si te gusta Tienes que memorizártela Y tienes que aprendertela Porque no puedes ver Todo el tiempo El celular O la libreta Y pues yo la verdad A veces Pues cuando tengo tiempo Repaso Pero trato de Hacerle caso Porque sí Es algo también Que a mí me gusta Y tengo que Pues ponerme Este A disposición De 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 seguir De dar De dar Lo mejor De mí Para que todo Salga bien Sí Exacto Y pues bueno Eso habla del profesionalismo Que realizas En tu agrupación Y eso de verdad Se toma mucho en cuenta ¿Por qué? Porque en tus presentaciones A los que hemos visto A los que hemos estado Al pendiente De las presentaciones De Mike Y su musical sonora Se nota el profesionalismo En la interpretación Porque muchos pueden ser Cantantes Vocalistas O este O ese rollo Pero no todos son intérpretes Y tú Tú eres una muy buena Intérprete En las canciones Y pues bueno Es una Es un Es una Este Una satisfacción De que Pues gente Como ustedes Se comprometan A dar lo mejor Este Para su público O